Decenas de haitianos se manifiestan en la frontera lanzando piedras. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo, le sugerimos que se suscriba a su canal, activa la campanita, dale me gusta, comparte con tus amigos. Así YouTube le notifica y se mantiene informado de todo cuanto acontece en RD y el mundo. Gracias por ver nuestros videos. ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Los soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, y el Ejército Dominicano tuvieron que atrincherarse debajo de la puerta que separa al país de la vecina nación, pidiendo a los que se encontraban allí marchar hacia un lugar seguro, lejos de los peñones. Los protestantes haitianos tiraban las piedras desde la localidad de Juana Méndez hasta la zona de Nadi, entre los dos portones que separan las dos naciones, conocido como el Opuente Internacional. Ayer protestaron los comerciantes dominicanos. En el día de ayer, decena de comerciantes dominicanos bloquearon el paso de comercio fronterizo entre Haití y la República Dominicana para impedir la salida de mercancía desde territorio dominicano hacia la nación vecina. En la entrada de las diferentes intersecciones que dan el paso en la frontera, los mercaderes ubicaron sus camiones y se mantuvieron vigilantes para impedir cualquier tipo de acceso, negándose a ceder ante el supuesto tipo de chantaje que los haitianos intentan ejercer desde que cerraron su lado de la frontera. Estamos prohibiendo es el paso de mercancía por camiones y cantidades hacia Haití porque es un chantaje al que nos tienen acostumbrados, expresó con evidente determinación y enojo Abigail Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes de Dajabón. Cierran en Haití Desde hace varios días comerciantes y residentes en la frontera dominico, haitiana, del lado de Haití, iniciaron con una ola de protestas por la existencia de presuntos maltratos recibidos por sus compatriotas de parte de la Dirección de Migración al momento de ser repatriados a su territorio. Dentro de las acciones tomadas por los haitianos en contra de esto, está el cierre de su lado de comercio en la frontera, amenazando con mantenerlo durante tres meses, y el refuerzo de la puerta.